Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal El castillo, la torre, yo soy El castillo, la torre, yo soy El castillo, la torre, yo soy La torre, yo soy El castillo, la torre, yo soy It's my life, it's now or never But I ain't gonna live forever I just want to live, I live alive I just want to live, I just want to live